¡Hey mundo! ¿Cómo están? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a un nuevo video. Sí, ahora no estoy en Roma ni estoy en España. Estoy en la FIB Guadalajara 2018. Así que acompáñenme a ver qué tal. ¿Conviene venir? ¿No conviene venir? ¡Vamos a ver! La FILE empezó en el año de 1987. Normalmente esta feria tiene un país invitado siempre. El año pasado fue la ciudad de Madrid y este año es el país de Portugal. Llevan más o menos 30 años desde la fundación de esta enorme feria. Y todo fue gracias a la Universidad de Guadalajara que dio pie y dio idea a esta hermosa feria internacional ahora. Estamos en la sección de niños y miren. ¡Ah! ¡Está bien bonito! ¿A poco no te den ganas de volver a ser niño o poder entrar? Y me di cuenta que sí puedes entrar porque es la FIB y estaban vendiendo productos, pero bueno. ¡Mimo! Y aparte miren. ¡Ah! ¡Están súper bonitos los morales! ¡Qué tal sorpresa! ¡Ah! ¿Dónde está Wally? Dime dónde está. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sus lentes! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nacional! ¡Internacional! ¡Nacional! ¡No! ¡Internacional! ¡Ja, ja, 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 ja! Y bueno, ahora hablemos sobre los precios de la FIB. La FIB más o menos cuesta $10 pesos si los compraste en las oficinas o por internet. Pero si no hiciste todo eso, la entrada general cuesta $20 pesos. Cuesta $10 pesos para estudiantes, maestros, niños pequeños y para gente grande. Y ese es el precio. Entonces realmente no es muy cara. La verdad está muy bien. Y hay muchísimas actividades en las cuales tú puedes participar. Entonces por ese aspecto está súper bien. Por venir como gente de prensa. ¡Ah! Me dieron una súper... ¡Ah! ¡Ay! Espera. ¡Ajá! Una súper bolsa. ¡Ah! 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 Una súper mega HR que te recontra la experta libreta. Y vamos a ver que más hay. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Y un súper mega HR que encontrar lápiz que dice portugalfi. No enfoca, pero bueno. ¡Sí! Aquí abajo, en los autores que están en los arbolitos, escribir en la parte de atrás de los fragmentos de poesía una reflexión, un pensamiento, lo que ustedes decidan sobre lo que leyeron en ese poema y al final como un regalo al autor, pegarlo en las hojitas que están en los arbolitos de acá. También como lo que te provocó, lo que... Ajá. Sí, 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 lo que tú sentiste. Nosotros vamos a agarrar uno de Sor Juana, vamos a leerlo, a ver qué tal. Miren, les enseñó mi super reflexión. A ver si lo entienden, mi letra no es la más bella del mundo, pero esa es mi reflexión. No sabía que se podían llevar. Están al revés. Y si no, pues ya se las trajo a mi mamá. La FIL tiene varios programas y muchos eventos como firma de autógrafos, donde los autores presentan sus libros, entonces está llena de actividades, aparte que cada casa editorial y a veces pequeños grupitos también que tienen sus pequeños puestos de libros, también hacen dinámicas súper padres. También recuerdo que tuve una dinámica hace varios años atrás, donde vine y fui a una... No sé si era una editorial, porque no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo que te recortaban las bolsas de tu pantalón traseras o delanteras, las que fueran, y te daban un libro. Las tenías que poner en una especie de pizarrón y te daban un libro a cambio de eso, entonces yo tenía dos bolsas, pues me llevé dos libros, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas cosas que puedes hacer aquí, realmente por $20 pesos vale súper bien la pena. Claro, obviamente serán algunos un día, otros otro día, a lo mejor no podrás, pero siempre está lleno de actividades y siempre te podrás divertir con cualquier cosa y por supuesto que aprender muchas cosas nuevas. La verdad a mí me gusta venir mucho, mucho a la FIL, aunque sea pobre, y no me compré ningún libro, pero la verdad es que sí está chido, o sea, puedes encontrar libros de todas partes del mundo si te interesa, y si no, pues igual puedes encontrar libros, puedes encontrar también la sección de anime, que la sección de cómics, que la sección infantil, donde puedes encontrar puros libros de niños, y pues muchas cosas muy padres de literatura, de ciencias, etcétera. Creo que no vale tanto la pena si realmente quieres comprar como un libro y encontrarlo en promoción, porque no, realmente las editoriales, hay algunas que sí, sí están en promoción, pero normalmente las editoriales tienen sus precios y tienen todos sus libros, ¿no? Entonces, si tú vas a una editorial de ese tipo en tu, no sé, en tu ciudad o en tu país, pues seguramente va a costar lo mismo o poquito menos, pero lo que sí conviene es que aquí están todas las editoriales juntas, entonces si quieres un editorial de este libro, un libro de este editorial o de otro, entonces aquí están en corto y no, como allá, que en la ciudad, que tienes que ir a caminar y encontrarlo. Entonces, por esa parte sí vale mucho la pena, en precios están más o menos en general los libros de los mismos precios que puedes encontrar, algunas promociones encontrarás, pero no en todas partes. Y sí, habrá muchas personas que hablen de la film por moda, como muchos dicen, pero pues ahí, ¿qué tiene, no? O sea, al fin y al cabo es algo cultural y mientras hablen de esas cosas está bien. También puede ser que ese tipo de gente no lea libros y pues a lo mejor viene aquí y encuentra un libro, ¿no? Como la autora J.K. Rowling dice, la autora de Harry Potter, tal vez si no te gusta leer es porque no has encontrado el libro adecuado y bueno, si vienen a la film y encuentran el libro adecuado y pueden encontrar un universo por el cual puedan leer más, pues está súper bien. Ya leas literatura, qué acción, qué fantasía, qué ciencias, lo que sea, está bien. Mientras te enriquezca a ti como persona y te haga sentir mejor, pues está súper bien. Este es el libro que yo quería y que buscaba. Acabo de comprar el libro Prohibido Creer en Historias de Amor de Javier Reyesucas que yo lo estaba buscando y me encantó encontrarlo. Ahora voy a buscar un libro de Benito Taibó que es uno de mis autores favoritos y que más quisiera yo encontrar el libro de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, pero todavía no sale. Y ya encontré. Pero es que ya lo tengo. Miren la súper mega fila para los autógrafos de Benito Taibó. Este, yo el año pasado vine y me firmó mis dos libros por una rosa y el de persona normal, así que este pues ni modo, este no me lo voy a poder firmar porque ya me tengo que ir, pero como ya tengo firmado dos, pues ya. Y pues sí se pudo. La verdad, si vienen, sí, tómense su tiempo. Yo llegué como a las 4 y ahorita son ya 8 y media, casi 9. Entonces, tómense su tiempo, relajaditos, vean todo lo que tienen que ver. Aprovechen que pues cuesta 20 pesos, entonces está súper bien y ustedes tranquilos, ¿vale? Y disfrútenlo y caminen y sí les van a dar los pies, pero bueno. Y eso está todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Vean mis dos libros que compré y por supuesto el buen Benito me firmó hermosamente el libro. Ya tengo dos libros de él firmados, así que me siento súper mega feliz. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Tienes algún libro favorito? Yo creo que el mío es Harry Potter y el misterio del príncipe, no sé. Yo amo Harry Potter y ese es mi libro favorito. También me gusta mucho Persona Normal de Benito Taibo, pero bueno, tengo más. Si tienes uno, dos, tres, cuatro o muchos libros favoritos, igual escríbemolos, coméntalos para que todos podamos crecer y podamos tener muchos, muchos libros que poder comprar esta Navidad, por supuesto. No olvides suscribirte a este hermosísimo canal y seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, mundo! ¡Adiós, mundo! ¡Adiós, mundo!